Buenas noches profesor, el día de hoy mi grupo y yo hablaremos sobre la meritocracia en el Perú, como por ejemplo que la meritocracia, por otro lado hablaremos de por qué en el Perú no hay meritocracia y la falta de ética y valores en nuestro país. Bueno, ¿qué es la meritocracia? El concepto de meritocracia que se usa en la actualidad está ligado a la idea de que todos los individuos puedan alcanzar una movilidad social ascendente si se lo proponen, es decir, que las personas puedan aumentar sus ingresos y ascender en la escala social a través de su talento y esfuerzo. ¿Qué es la meritocracia? Como sabemos la meritocracia es una opción de escamas públicos, prevalecen los méritos de los candidatos y no factores externos, pero ¿existe realmente esto en el Perú? Ha habido muchos casos de corrupción, hay casos por tema de estatus o por tema de dinero le dan ciertos cargos a las personas que están implicadas en eso. Es algo que le quita oportunidades a otras personas que realmente se están esforzando. Para que un individuo sin privilegios y sin abundancias y de recursos bajos pueda obtener siquiera una oportunidad, debe plantearse una estrategia sumamente eficiente y de habilidades de negociaciones para rodear y minimizar ciertas barreras que existen en el Perú, como el racismo, el desgracismo, etc. Pero como sabemos, esto es algo que hay en Perú, pero en otros países existe esto. Vamos en el tema de Alemania, España, Estados Unidos, en la cual es algo totalmente distinto. Esto no es algo que existe, ya que ahí los jueces pasan por cierto seguimiento y ascienden según sus méritos. Esto hace que haya menos secuencia, por así decirlo, hay menos labor activos y esto permite que pueda el país crecer. En cambio en nuestro Perú esto ha quedado muy, nos hemos quedado muy atrás, ya que como ha pasado y sigue pasando. Hay casos que asesinos, violadores que son atrapados y dentro de unos días, unas semanas, los dejan en libertad. Esto es algo que debería cambiar. Buenas tardes profesor, en esta oportunidad les voy a hablar sobre la falta de ética en el Perú. La falta de ética en el Perú se debe a la corrupción, ya que no hay castigos severos para los que cometen este delito. A lo largo del tiempo en el Perú se ha visto a los presidentes, congresistas y funcionarios públicos que entran al poder diciendo mentiras. Y también haciendo leyes a su favor. También poniendo a sus familiares en diferentes cargos. Sin tener ningún tipo de conocimiento. Esto se debe a las malas enseñanzas y a la falta de valores de los peruanos. Por ejemplo, en Alemania, son más severos con los que cometen estos actos. Y tienen otro sistema de enseñanza. En nuestro país, para no seguir así con las futuras generaciones, deberíamos cambiar ese sistema de educación. Y enseñarles más sobre valores y cosas de la corrupción. Y para que ellos no lo cometan. Buenas tardes profesor. Yo voy a concluir con el tema de la meritocracia en el país. En el Perú, como en muchos otros países, la realidad es compleja. A lo largo de los años, han habido esfuerzos para promover la meritocracia. Sin embargo, la influencia política y otros factores que desempeñan un papel muy importante en el progreso de esta misma. El tema de la meritocracia se ha vuelto aún más relevante en el contexto de la lucha contra la corrupción y la búsqueda de una mayor transparencia en la gestión del país. La discusión de cómo promover y fortalecer la meritocracia sigue siendo un tema muy importante en la agenda del país. Y por lo visto, seguirá haciéndolo por un gran periodo de tiempo.